Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la iglesia Bautista OREP de México DF, me da mucho gusto saludarlos en este 4 de enero 2021. Navidemia sigue siendo nuestro tema, estamos a punto de terminar y estamos con el de vuestra número 36 de esta serie, que todo el mundo se contagie del amor de Dios. Le hemos llamado así en términos globales, pero la enseñanza que nos nos ocupa ahora en el texto de Mateo, que se está viviendo a partir de Jesucristo. Mateo 2 versículos 1 al 12. Recordemos que estamos por por terminar los devocionales del tiempo de adviento, por eso desde ayer abordamos un pasaje que nos narra lo que se celebra por tradición el próximo 6 de enero. La llegada de los sabios de oriente. Sigue siendo un pasaje pospandemia, pues se trata de un evento posterior al nacimiento del Señor. Leamos el pasaje, pero ahora voy a seleccionar solamente algunos textos que son justamente los que contienen la enseñanza que quiero compartir hoy. Cuando Jesús nació en Belén de Judé en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Luego leemos versículos 9 y siguientes. Ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrando se lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Hasta ahí Mateo 2 y leí los versículos 1 y 2 y después leí los versículos 9 y 10. Me parece oportuno hacer de nuevo el siguiente, la siguiente aclaración. Recuerdan, ayer la hice más extensa, ahora solamente diré brevemente que en ningún lado del pasaje se nos dice que fueran reyes, tampoco se nos dice que fueran tres y el pasaje dice que entraron en una casa, lo que significa que ya no estaban en el establo, habían cambiado las circunstancias y ya estaban en una casa que posiblemente estaban rentando, José y María, y por el mandato de Herodes al mandar matar niños, ese texto posterior a lo que hemos leído, niños menores de dos años o hasta dos años, nos hace entender que no era un niño recién nacido el Señor, sino un poco, tal vez seis meses o un año, tal vez, por eso el rango de mortandad que estableció el miserable de Herodes, verdad, porque no podemos decir otra cosa, alguien que manda a matar niños. La enseñanza de ayer fue la siguiente, pongamos de moda buscar al Señor, reflexionemos en una segunda enseñanza, pongamos de moda encontrar, les cuento de qué se trata esta enseñanza, ayer reflexionamos en la extraordinaria búsqueda de los sabios, se trató de una gran inversión y de una aventura que requirió de entrega, arrojo, sacrificio, ahora debemos concentrarnos en el resultado de esta búsqueda, ¿cuál fue el resultado? Tuvieron un encuentro con el Señor, es decir, alcanzaron la meta, lograron su objetivo, la aventura dio fruto, llegaron, lo encontraron, lo encontraron. Esta verdad resulta muy pertinente, especialmente en este tiempo en donde se sobrevalora el deseo, se sobrevaloran las ambiciones, los sueños y los esfuerzos humanos o el esfuerzo humano. Les explico de qué estoy hablando. Alberto Cortés, cantautor argentino que recientemente falleció, tiene una hermosa canción llamada Cada cual busca su rosa. Es una canción muy vieja, muy antigua de de su juventud, de cuando él era recién un joven cantante, cantautor. Esta canción, Cada quien busca su rosa, habla de la búsqueda que cada quien hace en la vida y cómo las rosas también traen espinas. Me parece que es como una metáfora del amor, una metáfora de la compañera o el compañero que todo el mundo anda buscando, pero le llama rosa y dice pues también tiene espinas. Pero en la última parte del coro, él hace un cambio muy significativo porque dice sigo buscando mi rosa, voy detrás de mi destino, me van a herir más espinas de las que ya me han herido y ojalá nunca la encuentre porque si no habré perdido el deseo de buscarla y ya y se acabará el camino. ¿Qué le parece? O sea, va buscando una rosa, se la pasa diciendo a la canción, pero al final dice ojalá que no la encuentre, ojalá que nunca la encuentre porque si no habré perdido el deseo de buscarla y se acabará el camino. Esta idea resulta muy romántica y filosófica para algunos, como si para no frustrarnos demasiado por no encontrar lo que buscamos, terminamos conformándonos con la búsqueda, como si renunciáramos a aquello que buscamos y nos enfocáramos en la búsqueda como un fin en sí misma, ¿no? Como un fin en sí misma. No sé, voy a buscar, que si yo un hermano que se me perdió, voy a buscar un tesoro de escondido, lo que sea y no lo encuentro, pero qué bendición es andar buscando, ¿no? Pero qué lindo es andar buscando la emoción de la búsqueda y se convierte la búsqueda en un fin en sí mismo. Lo interesante es que cuando Alberto Cortés cantaba su canción personalmente, al fin hacía un cambio muy radical. El estribillo de la canción decía, cada cual busca su rosa, día tras día en todo lugar, cada cual busca su rosa y toda la vida la debe buscar. Pero en la última ocasión en que él decía este estribillo, porque esto se repetía en cada, en medio de cada estrofa, al último Alberto Cortés decía, cada cual busca su rosa, al fin de su vida la encontrará. Lo triste es que otros cantantes que cantaban su canción nunca cantaban esa parte, solo se quedaban en aquello de ojalá nunca la encuentre porque si no habré perdido el deseo de buscarla y acabará el camino. Esta idea, esta idea de que lo importante es desear, lo importante es buscar, lo importante es tener ganas. Si no llegas y no consigues y no alcanzas tus metas, no importa, lo lindo es el camino, lo lindo es, oiga, y si es lindo el camino, definitivamente sí. Y el esfuerzo y se disfruta cuando queremos conseguir algo y la aventura, por supuesto, pero, pero vamos a buscar algo. No comparto la idea, no comparto la idea de que la búsqueda es un fin en sí misma. De hecho, Alberto Cortés en su canción al final, cuando él cantaba, insisto, siempre decía que al final encontraría. Pero esta idea de que la búsqueda es un fin en sí misma se traduce en un peligroso precepto religioso. Sí, porque hay quien llega a la conclusión, no importa lo que busques, con tal de que lo busques. Es decir, no importa lo que creas, con tal de que lo creas. Y así se desarrolla un maligno dogma de la religión global del mundo que quiere instaurarse en todo el planeta, que es el relativismo. No hay verdad absoluta. Cada quien puede y debe creer lo que quiera. La verdad es verdad solo porque es verdad para mí mismo. Nadie tiene el derecho de decir que algo es mentira. ¿Podemos ver lo peligroso del asunto? Cristo dijo, estas son palabras de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la fe cristiana establecida por Jesús, por el que nació en la vida, la fe cristiana, la que nació con la obra y misión de aquel que usted y yo celebramos recientemente, su nacimiento, es una fe radical, cuya verdad es absoluta. Jesucristo no dijo, mira, crean lo que creas, con tal de que creas es bueno, siempre es bueno tener fe. No, Jesús no dijo eso. Jesús fue radical. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que está diciendo es, no, no, no se importa en qué crees. No solo importa lo que creas, importa en qué crees. Esto convierte al cristianismo en una fe peligrosa para la religión mondana globalizada. De hecho, un funcionario de la ONU dijo eso recientemente. Condenó a los cristianos y dijo que somos un peligro. Nuestra fe es pacifista. Jesús nos enseñó el amor al prójimo y hacer la paz. Jamás podríamos aceptar la violencia a nosotros. No somos violentos. Sin embargo, si nuestra fe también es radical y jamás aceptaríamos el relativismo. Defendemos el derecho de todo ser humano de creer lo que quiera creer y rechazamos la imposición religiosa. Creemos que es un error que alguien desde el gobierno, desde donde sea, quiera imponer una religión a la gente. No aceptamos eso. Defendemos el derecho de cada persona de creer lo que quiera. Defendemos el derecho de los ateos de ser ateos. Defendemos el derecho de los católicos de ser católicos. Defendemos el derecho de los mormones, los textos de Jehová, del quien sea. Porque cada quien tiene derecho a creer lo que crea. Pero no podemos dejar de creer y decir lo que creemos también nosotros. Que solo en Cristo hay salvación. Eso dice la Biblia. Eso dijo Jesús, que solo en Cristo hay salvación. Que es importante creer, pero que es más importante aquello en lo que creemos. Que más importante que el camino es la meta por donde llegamos. Por eso puse este ejemplo de la canción y este asunto de la búsqueda. Es más importante que el camino es la meta donde llegamos. Si es lindo el camino, si se disfruta el camino y qué lindo que podamos disfrutar los caminos. Sí, pero llegar es fundamental. Si no, ¿para qué vamos para allá? Y esto nos ayuda a entender lo radical que es la fe cristiana. Solo en Cristo hay salvación. Y no es suficiente con creer. No, es suficiente con creer en lo que es verdad, en Jesús, la verdad suprema. Porque entonces sí es importante llegar, no solamente el camino, sino llegar. Por eso es tan importante que consideremos la enseñanza que recibimos de la experiencia de los sabios de oriente. Ellos no se quedaron contemplando la estrella. Ah, qué linda estrella, qué espectacular, qué bueno, qué lindo, qué lindo camino. No, señor, ni se sintieron satisfechos por estar buscando al niño rey. No, lo encontraron. Y solo hasta después de entregarle sus regalos, regresaron a su vida normal, a su casa, a su país o lo que sea. No regresaron sin antes encontrarlo. Por eso, queridos hermanos y amigos, no nos conformemos con ser buscadores. No, encontrémonos con Jesús. No, no, no seremos evaluados por qué tanto, qué tanto buscamos. No, si que, si lo encontramos o no lo encontramos. No nos conformemos con tener fe. Pongamos nuestra fe en Cristo y su obra por nosotros. Porque le digo una cosa, la fe no vale por sí misma. La fe vale por aquello en lo que se se deposita. No importa si usted y yo tenemos toneladas de fe y le oramos a este a esta cosa y decimos que es santo y y nos reverenciamos. No importa, no pasa nada porque esta cosa no vale, no no es digna de tener fe en él. La fe no vale por sí misma, vale aquello en lo que se deposita esa fe. Y eso es Cristo. Por eso no nos conformemos con tener fe. Pongamos nuestra fe en Cristo y su obra por nosotros. No nos conformemos con ser muy religiosos o reflexivos de las cuestiones espirituales. Fundemos nuestra vida en Jesús, su vida y su obra. Y no, no, no dejemos de, no nos dejemos hechizar. No puedo, no encuentro otra palabra. No nos dejemos hechizar por las ideas del mundo que exaltan la capacidad humana para creer o buscar. Reconozcamos nuestra condición de perdidos y dejémonos encontrar y capturar por la verdad de fe en Jesús, Jesús, por la verdadera fe en Jesús. Los magos se dejaron cautivar por esa idea debemos encontrar al niño y lo encontraron. No solo lo buscaron, no solo reflexionaron, lo encontraron. En este nuevo año encontrémonos con el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa encontrarnos con el Señor? Yo puedo identificar estas cosas. Reconocer que solo en Cristo hay salvación. Defender que la verdad de Dios es una verdad absoluta. Evaluar las ideas del mundo. Es absoluta, no relativa. Bueno, es que es tu idea, es mi idea. No es la idea de Dios. No es mi idea. Que Cristo es el salvador del mundo, que solo en Cristo es salvación, que solo en Cristo puede haber vida eterna, no es mi idea. Es la idea de Dios. Es la idea de su palabra, la palabra de Dios. Es lo que dijo Jesús de sí mismo. No es solo mi idea. Así es que no se trata de que es que yo tengo una idea. Ah, yo tengo otra idea. Defender la verdad de Dios es una verdad absoluta. Es una verdad absoluta. Esto es encontrarnos con él. También tiene que ver con evaluar las ideas del mundo a la luz de la palabra de Dios. Cuidado, porque hay, de repente hay algunos religiosos, algunos que sean cristianos, que tienen una fe mundana, porque se adaptan a las ideas del mundo. Debemos evaluar toda idea de la sociedad y de quien sea a la luz de la palabra de Dios. Otra cosa que significa encontrarnos con Jesús es respetar a todos los seres humanos sin importar sus creencias, pero rechazar las ideologías del mundo que contravienen la palabra de Dios. Y también significa mantener nuestra fidelidad al Señor y sus enseñanzas. Así que les propongo, vivamos, vivamos el 20-21 encontrándonos con el Señor cada día. Oremos. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos des paz, aliento, fortaleza y que en medio de esta pandemia, Señor, nos ayudes a tener valor, a no temer, Señor, y a seguir adelante en tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Hasta pronto.